Comisiones Obreras denuncia falta de compromiso de las empresas para equipar y formar en riesgos laborales a los trabajadores de limpieza, recogida y gestión de residuos urbanos. Y pide a la Administración Pública que vele por el cumplimiento de la prevención a la hora de adjudicar los contratos. En lo que va de año en Extremadura, dos personas han perdido la vida en accidentes laborales dentro del sector. Y el trabajador de la limpieza que murió en Madrid por un golpe de calor este verano, también era de origen extremeño. Sufren las consecuencias climatológicas porque sí o sí hay que barrer las calles, sí o sí hay que recoger la basura por la noche o por el día cuando toque. Y a veces nos encontramos que no tenemos esas medidas de seguridad. Las empresas están obligadas por ley a formarnos.